Sé lo que piensan de mí y me lo merezco, pero no le voy a mentir a nadie hoy. ¿En serio? Liuba, déjalo hablar, por favor. Vine a decir la verdad sobre mi único amigo de verdad, Petro, porque está sufriendo por amor. Lo sabemos. ¿Dónde está ahora? No lo sé. Vino a casa temprano y se fue. Está muy deprimido. No puede dormir por las noches, se inquieta y suspira siempre. Me voy. No escucharé más mentiras. Por favor, espera. Vine aquí por ti. No te pido que me trates con respeto. Soy un fraude y un antiguo criminal. ¿Antiguo? ¿No lo eres ahora? Sí. Petro no. Él terminó en prisión por mi culpa. Claro. Hace mucho, robé toneladas de patatas en una granja en Canif. Planeaba venderlas al por mayor en Kiev. Petro aceptó conducir el camión. Realmente necesitaba el dinero para su pequeño Danilo y... y debía compartir la ganancia con él. Y la policía lo encontró, pero... él se mantuvo firme y no me delató. Eso es triste. Piensa siempre en su pequeño. ¿Siempre guardaste silencio? ¿Cómo pudiste hacerlo? Yo podría ir a prisión por cinco años y Petro solo estuvo siete meses. Era su primera... condena. Pero, ¿saben algo? Si me delataba... lo pondrían en libertad condicional. Pero él nunca lo hizo. Pero tenía un hijo pequeño que cuidar. No hay excusa para mí. Pero Petro es un gran amigo. La Iglesia de la Iglesia Esa es un gran amigo. Gracias por ver el video.